Lo adelantamos, lo spoileamos, pero sí, como estábamos contando recién, vamos a hablar con el doctor Gustavo Alcalá. Él es un médico, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, lo que te estábamos contando hace un ratito. Su matrícula profesional, 2.163. Un cuerpo bello es igual a un cuerpo saludable y aquí tocamos el tema de la obesidad. Doctor Gustavo Alcalá, muchísimas gracias por ser parte del interactivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. Efectivamente, eso es una asociación artificial. La verdad que hay como un sesgo que viene de la cultura clásica. Creo que desde los griegos asocian un cuerpo bello con un cuerpo saludable. Y hay algo peor todavía. El sistema de salud discrimina a los feos y prefiere a los lindos. Entonces, es muy importante que nos preguntemos si desde el arte, desde los medios masivos y desde la comunidad médica misma no estamos equivocados. Totalmente, doctor. Son preguntas muy actuales. Y las redes sociales también, permítame meter en esto. El impacto de las redes sociales, de Instagram, sobre todo de Instagram, que es como muy visual, de los cuerpos perfectos. Y el sacrificio que puede llegar a tener, tener ese denominado cuerpo herculeo, perfecto, musculoso, o de algunas dietas también que uno lleva a cabo para lograr bajar unos kilos y que pueden tener una incidencia en la salud realmente alta. Bueno, sobre eso le quiero preguntar, ¿no? Tener un cuerpo, digámoslo de vuelta, entre comillas, perfecto, pero ¿a qué costo, no? Algo que quizás ustedes ven, quieren imaginar uno, en los consultorios día a día. Claro, y ¿sabe cuál es el problema más trágico? Es que el 85% de lo que medimos y el 75% de lo que pesamos es genético. O sea, se decidió nueve meses antes de que naciéramos. Es muy cruel pretender que nadie cambie. Qué buen dato, Diego. Perdón, ¿puedes repetir los porcentajes? Porque es muy interesante, son números, ¿no? Pero es interesante saber eso. Lo voy a decir para obesos. Bien. El 75% de los que los obesos pesan es genético. En alguien que tiene un sobrepeso leve, el 40% puede ser genético. Pero a los que más se discrimina, a los que más se ataca, son los que 75% está dado por el apellido, por los ocho apellidos. Cuatro del lado materno y cuatro del lado paterno. Y es eso lo que la medicina se tiene que replantear, porque es como que le digamos a alguien, comer repollo, salir a correr, ponerle onda y venir dentro de seis meses con los ojos de otro color. No va a poder ocurrir eso. Nos estamos preguntando desde el arte y desde la medicina si no hay que cambiar de ideología, porque la medicina tiene ideología. Y estamos como en un tipo de imagen que en la peatonal no la vemos, que está en los medios masivos, que está en las pantallas, pero que no existe en la realidad. Ese tipo de varón o mujer delgado y hercúleo, como dijo, para la mujer o sería una diosa griega si fuese una mujer. Hay una especie de adolescencia perpetua que estamos persiguiendo, no la vamos a alcanzar nunca y nos puede enfermar. No se enferman, es cierto eso. El costo que puede tener en la salud, bueno, usted que es un especialista en el corazón, es todo intentar mantener esa adolescencia, esa juventud eterna del cuerpo, o de no conocer a tiempo los límites, los límites que tiene nuestro cuerpo, la alcance real del cuerpo. Sí, porque se entra en fármacos, en dietas milagrosas, en cirugías plásticas, en botox o en colágeno, en una batalla perdida. De todos modos, si vemos lo que dijimos al principio, si la medicina está prefiriendo a los lindos, tal vez la cirugía plástica es un hecho en defensa propia. Doctor, usted es consciente, perdón que lo interrumpa, usted es consciente de que está lanzando títulos de nota de diario, prácticamente con cada afirmación que da, y es sorprendente no haber sido conscientes nosotros solos, como miembros de la sociedad, de habernos dado cuenta de estas verdades que usted está contando, doctor. ¿Nos está escuchando? Sí. Sí, en realidad hay una medicina que es de la que queremos salir, que es exclusivamente biológica. No tiene en cuenta este contexto del que estamos hablando. Entonces, aparentemente, el sistema de salud trata igual al que tiene alto poder adquisitivo y alta influencia política y mucha belleza física que al que no tiene nada de eso. Tenemos que ir a una medicina holística que tenga en cuenta el contexto y que no solo mire las pocas cosas que los médicos nos preguntan, que es si fuma o no, cuánto pesa, qué come y qué antecedentes de enfermedades tiene. Tenemos que ir a la herencia y a los determinantes sociales de la salud. Y a eso apunta la Federación de Cardiología en esta campaña para que nos preguntemos con el método del artista. Ustedes han visto que los artistas dominan múltiples técnicas y van cambiando de escuela, van evolucionando más que la medicina, que sigue teniendo el mismo abordaje desde hace muchísimas décadas. No se adapta a las necesidades y a los tiempos modernos. Perfecto. Estamos hablando con el doctor Gustavo Alcalá. Él es miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Ha tirado unos datos que son impresionantes, pero tiene que ver con esto. la belleza bien entendida o mal entendida que estamos experimentando en esta época, la comprensión de lo que significa ser una persona obesa. Pero, Fede, vos tenías una pregunta interesante del cruzamiento entre ambas disciplinas. El cruce entre medicina y arte. ¿De qué se trata esto, doctor? Y nos vamos a preguntar sobre el reflejo de la salud en el arte y viceversa. Es probable que el encuentro de los médicos y pacientes tenga mucho que aprender del arte y que haga consciente estos sesgos que tenemos. Esta necesidad de desarmar ideologías, de plantearnos cuáles son en medicina y en arte las nuevas vanguardias. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo es que nos vamos a relacionar con estos pacientes que son personas? Cuando hablemos de alguien que tiene obesidad, pensemos en una persona que vive con obesidad. Si tiene diabetes, hipertensión o fuma, no perdamos de vista eso. Una persona con estas características. Y del otro lado, del lado de la salud, también personas que están influidas por las modas, están influidas por una ideología milenaria y están influidas por el contacto con ese paciente que dependiendo de si es lindo o feo, puede recibir una buena o una mala medicina. Todo un desafío para repensar la relación médico-paciente como un encuentro entre dos expertos. El médico que sabe de su campo y el paciente que es experto en sobrevivir. Ahora, el paciente ha sobrevivido a Dylan y al actual presidente que afortunadamente no se reelige. las guías de Europa y de Estados Unidos no se pueden copiar y pegar en Argentina. Por eso tenemos mucho que aprender del arte. Si existe un arte eurocéntrico, ¿existirá una medicina eurocéntrica también o Miami-céntrica? Tenemos que pensar distinto si queremos resultados distintos. La presencia del arte, doctor, la verdad es que uno piensa cómo ha ido evolucionando el arte, ¿no? Creo que es Rubens el que en aquella época y siguiendo y que también seguía un canon de belleza que presentaba a las mujeres, las Venus, por ejemplo, las mujeres desnudas con sobrepeso. Tampoco hay que decir que en aquella época valoraban al cuerpo por sí mismo, sino que era un canon de belleza. Estaba más entendido por el lado de aceptar el sobrepeso, pero no hay que engañarse. Hay que comprender por dónde va el arte y seguirlo. Esa es la propuesta que usted nos está comunicando, doctor. Tener esa flexibilidad, aceptar los distintos puntos de vista, tiene mucho la medicina que aprender del arte. Facultades de medicina norteamericana a sus alumnos los hace ir a un museo para pensar distinto y se comunican con artistas que ya murieron a través de la obra y eso le sirve mucho para empatizar con el paciente, para no sentirse incómodo con distintos puntos de vista. puede haber tres o cuatro tratamientos posibles en una persona y la Federación de Cardiología está muy interesada otra vez no en hacer el karaoke de universidades norteamericanas o europeas sino traer en la capacitación de los médicos para la comunicación con pacientes diversos, complejos, cada vez más ricos y desafiantes que no podemos como nos hicieron en la facultad que nos amputan un lenguaje para cambiarlo por un lenguaje técnico que es con el que pretendemos relacionarnos con las personas después. Por eso el 27 de abril va a haber una actividad junto con una galería de arte. Claro. Que nos cuente los detalles del seminario justamente donde se va a poder desarrollar este cruce, este diálogo. Claro, una curadora de una galería de arte porteña que se llama Diderot que es muy interesante su punto de vista como curadora de arte que nos ha pedido a los médicos información sobre obesidad y nos va a mostrar lo que el arte a lo largo de las épocas ha ido considerando como bello y saludable. Me parece que es una propuesta para el equipo de salud y para la población general y cuatro cardiólogos vamos a dar nuestros puntos de vista que por lo que hemos visto en reuniones preliminares no son puntos de vista concordantes y enriquecer la conversación y preguntarnos si los argentinos tenemos una identidad o vivimos de prestado porque eso define nuestro sistema de salud también. La verdad es que es un hecho histórico doctor y le agradecemos mucho que lo comparta cambiar el paradigma desde la medicina uno puede entender que las redes sociales van por el lado de Barbie y Ken uno puede pensar que la música con sus ídolos también pero pensar que la medicina tiene algo que corregir es intentar arreglarlo desde la medicina por eso le agradecemos mucho la propuesta suya y desde ya un abrazo muy grande a todos sus colegas doctor Gustavo Alcalá miembro de la Federación Argentina de Cardiología muchísimas gracias hasta las 14 el interactivo chau chau la